Después de tener que sortear todos los obstáculos que sorteamos, llegamos, se había establecido la fecha para que hoy los venezolanos colocáramos nuestra huella. ¿Es o no es? Que me diga alguien que si eso no era lo que estaba planteado para el día de hoy en toda Venezuela y que contaba además con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano. Y en esa línea, yo les dije a todos ustedes, el revocatorio que es del pueblo venezolano, cuando lo propusimos, cuando le dijimos a todos, asumamos, este artículo de la Constitución es el pueblo el que convoca, yo les dije a ustedes que si aquí se cerraba el camino electoral, tal el pueblo venezolano tenía que salir a la calle a defender la Constitución. Porque, escúchame un momentico, no vinimos aquí, y la convocatoria que hicimos en Venezuela se dio un golpe, yo he defendido y he defendido el camino electoral porque creo que tenemos que ver el país más allá de Maduro. Nosotros tenemos que pensar cómo va a ser Venezuela el día siguiente que se vaya a Maduro. Nosotros tenemos que entender los venezolanos que somos nosotros los que vamos a salvar a Venezuela. y que nos necesitamos todos y que tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. No tenemos todos que pensar igual. Pero, queridos hermanos, nosotros no los traemos aquí a ustedes para hacer dibujo libre y no tener que decirle a la gente por dónde tenemos que ir porque esa es la responsabilidad del liderazgo político. Porque para eso... Bien, declaraciones de Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado de Miranda, ya finalizó esta movilización denominada Toma de Venezuela, encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática.